Hola, ¿cómo están? ¿Qué es loco? ¿Hacemos esto? ¿Qué está pasando aquí? Luz nocturna, ¿no? No me veo. Estamos negros. Oye, pero si yo soy Gasparín, man. Por eso pongo mi personaje todo Gasparín. A ver, tengo una idea. A ver, pon ahí al stream. Estoy intentando, mira. Me quedo en blanco. ¡Ah! Es el revés. Gracias. A ver, ¿lo podemos poner? No sé. Es que en una parte donde no se cayó, ¿no? Yo. Telcel. ¿Cómo que Telcel? La red más rápida de todo el mundo. Telcel. La red más rápida de todo el mundo. El dispositivo nuevo. Me sigo riendo por eso. ¿Por qué? ¿Porque somos negros? ¿No sabes que yo me quito esto? Bueno, pues es que ya ni sé ni por qué tenemos los oídos. El me placer. 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 Vamos a comenzar con... Ya ando en stream ¡Estrema! ¿Cuándo tal vez el auto correo? ¡Estrema! Loco, ¿a dónde te quiere ir? No, bueno, lo hice como... No sé, es que va a ser cobalas ¿Lo viste? Ya... ¿Lo viste? Se escuchó que algo se cerró, loco Y suena ¿Lo viste? La habitación se veía como una sombra roja Y en unos segundos desaparece ¿Tú qué crees? Falso violadillo Oh, tengo una mejor Lo viste ¿Será un aterrador fantasma? Este... ¿Cómo dice? Sacando su mano O será un negro jugando a las escondidas ¿Qué? ¿Tú decías? Ese doctor está muy comediante, eh Literal Mas y mal Cuchillo Cuchillo ya sufrió Y a calidad... Un HD, ¿no? No... Perdón por mi grita de macho Perdón por mi grita de macho Era necesario... Macho, alcaludo Banderas, titán, bestias, salvaje, por ahí... Astobonte Mira, en el Snub iba bien Y se moría Qué gracioso Un gordo Uh... Jajaja Un gordo Pero si te mueves Espérate, espérate Para dejar ser tan negro Y poder tener derechos Aunque sea tantito No, no es cierto, no es cierto, no es cierto Yo sí ¿Cómo? Ya, bueno ¿Cómo? ¿Cómo que tú sí, loco? ¿Estás loco? Fui mucho ¿Cómo que lo es de Hiroshima, loco? Ya mejor no dio nada porque me van a afundar ¿Ves, loco? ¿Aquí qué hay? No se abre Ni quien le pregunto Ok Las pinturas tienen algo que ver Ay, ¿qué haces? No escuchas el frío, ¿no? Ah, ya entendí, loco Creo Ok, con el morado Así Este tiene que estar el rojo Hacia abajo De rojo, me loco Oye, voy, voy Voy a hacer maldades ¿Qué vas a hacer? Mira, 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 mira ¿Qué pasó? Loco, loco Se abrió Pablo Pablo ¿Qué haces? Maldades Ya me di cuenta, loco Es lo que me gusta hacer Ah, qué maldoso No, pues es que cada vez que cuando alguien me deja una cosa así poniendo reggaeton o algo que me harta Pongo algo que a mí me gusta Ah, con razón Y luego cuando ve No hay nada Y cuando vienen de nuevo Ellos dicen Ah, chis, esto estaba viendo, pero me gusta Tremendo Vamos a ver si hay más negro Así como diciendo cualquiera que digas hablando Hablando sobre cosas, así Que me ocurrió así como un Era necesario Era necesario Me asustó Otra vez No, mancha No, 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 no Ven aquí mi negro Andas atacándote Tampoco te lo da Espérate Tampoco te retuerzas ¿Sabes qué? Se te metió el chamuco ¿O qué? Se muere de la risa Y se vio como Es una noche de sex Pólvora ¿O qué? ¿Qué dice acá? Tengo el humor Tan simple 16 años tras la pesadilla de Raccoon City Oh, 16 años del juego número 2 Con Leo Leo S. Kennedy Qué bueno que no le aplicaron la Kennedy Leo no tiene Leo Porque se metió ya en Leo Se escucha que allá hay un negro O está acá Una de dos Ah, de aquí agarré primero el fusil Si es cierto Se me había olvidado loco No, esto ya lo exploramos Otra vez No Ok ¿Sale? No Eso es Creeper Versus Zombi Tú no lo sabes Estoy vigilando Desde la distancia Me estoy acercando Soy una sombra Tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Pum Llego la hora de volar Cércate a mi cuerpo Que no se va a explotar No las acercas Me hace morder Todo el mundo que me ve Se lo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero sanar tu cabeza en bandeja Mira Cómo tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y zombi se ha ido Ya me fue botón de sangre de ramo Huey Vení de frente No me escondo Te he parado a la muerte Huey Dentro del mundo de Minecraft Si te puedo valerme La batalla ya ha empezado El muro muy cuadrado No, pues yo no me acuerdo Si te enfrentas al zombi Es que estás loco Si quieres matarme Golpearme en el coco Nunca los... No Nunca voy solo No Bueno Huevos, ya no me acuerdo Necesito escucharlo de nuevo Sí, sí, sí Ya para luego aprendernos A ver, le ponemos el fusible Loco Johnson, ¿dónde hay cables? Chicos, es que necesitamos un tutorial No sabemos nada Así que a... El que no me encuesta son las aventuras de... Alex el Mago Ah no Alexander el Mago Ah no, Alexander el Mago Loco, las alertas de... Bueno, pues te diremos Uh, uh, muchas gracias Sí Uh, uh, I don't know who are you, but thanks Gracias, muchas gracias, en serio Te respetamos con todo corazón Ajá, corazoncito coreano, loco Wow, a ver la vista Mira, loco Vamos aquí, ¿no? Tres espectadores estamos ¿Tres? Vamos a full, pa Esos son demasiados Una chica tarada así de No, nadie me quiere, nadie me quiere Pero los hombres Uh, pues es demasiado Tres somos Ya un imperio, loco No, hijo de tu mamá Al que se fue Se ofendió No, tremendo, tremendo cambio de humor, ¿no? No, está bien con dos, está bien piola No, 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 no ¿Por qué, loco, no hay nada? Me corto el pelo El curdo, el curdo, el curdo, el curdo Aquí está el cable, aquí está el cable No manches Dale, sumeris y ve No, hombre, pues ya no habrá pataditas Estaba detrás, eh Uh, ¿qué? What? Ya no entendí Ay, guau Ay, guau Caio, hierro Cuatro, ¿qué? A ver, vamos, acá Dale, dale Avánzale, gordito Así, en vivo Y reventó Se vio muy gracioso Sí Se vio muy gracioso, más Porque para mí cuando empieza a atacar un personaje y de repente hay una explosión Me, 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 me doy de la risa, man I don't know Y más cuando hay un recorte Un recorte es de lo mejor Es así Porque Ok, ahí estamos Let's go Vamos Oh, oh, oh Mirá Me maría José, pasó a José María Se muere de la risa, loco Y listo, vamos a hacer funcionar esta vaina ¿Has visto un episodio de Bara Aventura donde llega y estás lamiendo un helado? Y de la nada dice Jamás había probado este helado en toda mi ¿En serio? En toda mi Perra Y yo dije No, Jey, esto es para acá No, no, en serio Cartón de Horto Pero estuvo bien esto Pues es un perro Mira, mira, mira Ya, ya, ya avanzamos, ya avanzamos, loco Miso, miso 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 Ya, tu mamá Mira, para que he hecho Te gano, loco, te gano Y es porque Tengo más La Largo de esta parte Que la de los pies Por eso tú estás más alto Pero Sentado Te gano Ay, ya me duele Ay, ay, ay Tu mamá Ay Dime con esto Ok, tenemos que ya se va Uy, ve Ya estoy cantando esta cosa ¿Quién espera? Ay, no, güey ¿Quién me espera? Madre Uy, tu mamá Vengan, vengan Llegale el quien sea No, vamos a salvar a Isa Eh, tres espectadores de juego Vamoo Vamolo, pibe, loco Vamos, una alianza Un negro Venom Venom Venom, perdón, perdón Es que ando modo racist Pero no es cierto Venom, venom Hola, loco Hola Hola, amigo Es que se asupó, va No, no se asusta a dar esta Pero, pero estuvo genial Ay, fijo, sí Ay, me re asusto, loco Háganle, sí, díganlo ¿Puede salir aquí ya guardamos, loco? Vamos Bueno, ahora ya sí, la despedida Verde inferior y salva a Ethan Fácil, 8-20-21 4-15-2022 3-25-02 Ahí está, vamos, loco Mi último guardado fue en 2020 Que han pasado dos años, loco Dos años desde que jugamos Ven nomás, dos años desde la primera vez que jugamos Han pasado Desde la última vez que guardamos Han pasado Sí, dos años Creo No, ya casi se cumplen los dos años Pero todavía no Ahí está Me siguen los dos años O... No.